¿Dónde encuentras tu fuerza interior y cómo estás sembrando esa fuerza interior en tus niños? Te enseño cómo nosotros encontramos nuestro rugido. Hace un par de meses vimos una hermosa película sobre un dinosaurio que tiene un niño por mascota. Sí, Spot era la mascota de Arlo. The Good Dinosaur nos muestra una linda historia de amistad, familia y ante todo, cómo enfrentar nuestro miedo y encontrar nuestro rugir interior. La fuerza que nos mueve a superar las circunstancias difíciles y a fortalecer nuestro espíritu. Como padres, tenemos la gran responsabilidad de transmitir a nuestros hijos lo mejor de nosotros mismos. Enseñarles la importancia de enfrentar nuestros miedos y ser valientes ante las diferentes circunstancias de la vida. Hay momentos muy cruciales para ello y cada paso es un nuevo reto. Es por eso que debemos hacerles saber que como familia siempre vamos a estar ahí para ellos, porque eso hace más fuerte su autoestima y los ayuda a sacar lo mejor de ellos mismos. Y claro, eso nos identifica como familia hispana. Muchas mamás me escriben pidiéndome ayuda sobre cómo hacer para que sus hijos coman saludable. Y he encontrado que la mejor manera de hacerlo es involucrándolos en la cocina con actividades divertidas. El pasar tiempo haciendo actividades con sus papás es una excelente forma de hacer crecer su autoestima y sentirse integrados, preparando recetas divertidas y que les emociona involucrarse para hacerlos más fuertes emocional y físicamente. Así que ya lo saben, aquí les van los tips. 1. Involúcranos en lo que van a comer. 2. Trata de encontrar recetas con las que se entretengan y se sientan emocionados de colaborar. 3. Involucra frases divertidas como Los conejos ven muy bien porque comen mucha zanahoria. Y por supuesto, no olvides disfrutar con ellos todos los alimentos. Así que ya lo saben amigos, no se pierdan esta película de Good Dinosaur, que es una hermosa aventura sobre amistad y nuestro poder de enfrentar y superar miedos para descubrir quiénes estamos destinados a ser. Ya sabes cuál es tu rugido, que te motiva a seguir. Así como tus padres y tus abuelos te han transmitido esa fuerza interna, ahora te toca ayudar a tus hijos a encontrarla. Espero que les hayan servido mis consejos sobre cómo hacer a nuestros hijos más fuertes y por supuesto también alimentarse mejor. Como mamá, ¿qué estás haciendo para volver a ese niño más fuerte? Escríbeme y comparte tus comentarios aquí abajo. Jorge Daniel lo aprende día a día, de muchas maneras diferentes. Y por último, pues aquí les dejo el rugido de este pequeño dinosaurio, que aunque es pequeño, sé que ya lleva por dentro una gran fuerza interior. ¡Vas a ser el Good Dinosaur!